Muy buenas amigos, hace un frío en Mallorca, vamos, increíble, bueno, 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 que rabia cuando te quieres descargar un archivo desde Google Drive, que te pase a un amigo un enlace o algo para cargar alguna foto, algún archivo que tú quieras y, atención, lo tengo aquí preparado, ¿veis? Os sale esto, demasiadas personas, demasiadas personas han descargado este archivo y no puedes descargártelo pues porque el Google Drive como tal a veces pues se colapsa, pues porque a veces es así, ¿vale? Los servidores a veces se colapsan y bueno, pues bueno, hay una solución en 2022. Sí, 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 hay una solución. Bueno, yo voy a intentaros explicar de una manera que por favor veáis el vídeo y se puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a suponer que tú estás ya en el enlace para descargarte, no sé, te comparte tu amigo este programa, por ejemplo, te lo comparte sin ningún problema, ¿vale? Gratuito, te lo quiero compartir y tú al darle aquí, fijaos bien y prestar atención, por favor, ¿vale? En vez de ponerte esto que tú lo tienes que descargar, te sale, en este momento te sale esto, os lo voy a poner así, os lo voy a poner así para que os hagáis a la idea que os saldrá ahí, así, en este momento no puedo y ya no te deja hacer nada más. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿vale? Volvéis atrás siempre que tengáis vuestro perfil abierto, ¿vale? Vuestro perfil de Drive, ¿vale? O sea, me refiero a vuestra cuenta de Gmail, porque al tener vuestra cuenta de Gmail, al querer descargaros, os saldrá vuestra fotito y vuestra cuenta, es normal, ¿vale? Porque tenéis que tener una cuenta abierta en Gmail para esto, o sea, si sois de YouTube o sois de cualquier otro lado, normalmente tenéis una cuenta y entráis por ahí, ¿vale? Muy bien, pues en el momento que antes de darle a descargar, como ya sabéis que os va a salir esto, como ya sabéis que os va a salir esto y lo vais a intentar e intentar e intentar, directamente de aquí no le deis nada, marcáis aquí en acceso directo, ¿vale? Y lo ponéis en mi unidad, ¿vale? Y estamos añadiendo un acceso directo, así añadiendo a mi unidad, ¿vale? Es decir, este título de aquí lo tenemos que tener en nuestro Drive. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos a nuestro Drive, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos. Este es el acceso directo que nos ha creado, ¿de acuerdo? Muy bien. Este es el acceso directo que nos ha creado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a abrir y vamos a poner una nueva carpeta. O sea, es decir, vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo? Esto es dentro de nuestro Drive, ¿vale? Nueva carpeta. Y podemos poner aquí, pues yo que sé, lo que tengáis que compartir vosotros, el archivo que os habéis hecho la copia, yo que sé, vamos a poner Windows, ¿vale? Windows 11, ¿vale? Creamos la carpeta con Windows 11. Entonces, metemos este acceso directo que hemos creado, lo metemos en Windows 11, con lo cual, aquí adentro, tenemos Windows 11, ¿vale? Volvemos para atrás, ¿vale? Y esta carpeta, lo que hacemos es, le damos y le damos a descargar, ¿vale? Aquí os estará comprimiendo el archivo, aquí diréis vosotros, uff, se queda así, se me queda la rayita en un lado y esto no funciona, esto no sirve, ¿vale? Por favor, paciencia, sí que lo descarga, ¿vale? Esto es porque se colapsan los servidores de Google Drive, ¿vale? Se colapsa. ¿Lo veis que ya la rayita va avanzando? Os dará la sensación que se queda así la rayita, ¿vale? Os va a dar la sensación que se queda así la rayita. Lo mantenemos así, lo mantenemos aquí, ¿de acuerdo? Esto es muy fácil, muy fácil. Y de hecho, puede demorarse entre 5 minutos, más o menos, se puede demorar, 5 minutos aproximadamente, se puede demorar, o 6, o 7, ¿vale? Y yo os digo que sí que descarga, ¿vale? Voy a esperar con vosotros, aunque tenga que pausar el vídeo, ¿vale? Aunque tenga que pausar el vídeo, os digo que sí se puede, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque me ha pasado. Un compañero mío de trabajo me tenía que pasar unos archivos, ¿de acuerdo? Estaba colapsado, hice esto en su momento, esto hace un tiempo, y me ha vuelto a pasar ayer o antes de ayer, y haciendo este método, pues no ha habido ningún tipo de problema, ni es nada malo, ni nada, simplemente tarda, porque te comprime el archivo. Vuelvo a decirlo, puede dar la sensación de que se queda ahí parado, pero para nada, ¿vale? De hecho, estoy esperando para, seguramente corte el vídeo, para que lo podáis, lo podáis hacer, y va a ir bien, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ahora me sale aquí, ya está, o sea, se ha completado, ¿vale? Entonces, me dice dónde lo quiero descargar, y, pues, lo ponéis donde queráis, ¿vale? Vamos a ponerlo en descargas, y, no sé, ponéis el título que queráis, Windows 11, por ejemplo, y vamos a ver si descarga. Miradlo, ahora, descarga perfectamente. ¿Habéis visto? Perfectamente. Pues, nada, esto es, esto es, esto es todo, pero, todo, todo, fácil, sencillo, no, no hay ningún tipo de problema. A veces, cualquier esto se puede colapsar, Google Drive se colapsa a veces, porque, claro, puede, a lo mejor se lo han descargado varias veces, y, pues, lo que va es esto, pero haciendo este método no tendréis ningún problema. Bueno, pues, si os ha ayudado, o si os ha gustado el vídeo, ¿eh? Ha sido muy, muy así el vídeo, pero, bueno, lo he hecho para poder ayudar a otras personas, que no pueden, que, a lo mejor, hay gente que, de hecho, tiene hasta un mes y pico que no puede descargarse el archivo, pues, así vais a poder, sin ningún tipo de problema. Hacerlo, como yo he dicho, y tan felices. Saludos a todo el mundo, a mis suscriptores, y a la gente de pasada, y a todos, ¿vale? Os quiero. Hasta pronto. Saludos a todo el mundo. Saludos a todo el mundo.